Buenos días, a nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la más clave bienvenida a esta serie de conferencias que ha organizado para ustedes la División de la Universidad de Argentina. El día de hoy, el maestro Miguel Ángel Sarmiento Hernández nos distingue con esta conferencia intitulada Daño Moral en la Familia. Bueno, el maestro, digo, este tema es interesante, sobre todo porque en realidad esta responsabilidad, aparte que ahorita voy a leer su currículum, usted lo ha entregado, eso es todo lo que está en la materia, pero sobre todo porque la responsabilidad la encontramos en todos los momentos de nuestra vida. Quien iba a pensar que, por ejemplo, podamos tener un año morada en la familia. Pero hoy, por ejemplo, es de lo que nos va a tratar en esto, que es algo interesante, el ejercicio de los derechos y el disfrute de las libertades que se encuentran limitadas por los derechos de los demás, existiendo correlación entre deberes y derechos en la convivencia familiar. Este año morada se presenta en el entorno familiar al afectar diversos derechos de la personalidad, entre otros, el quebranto al deber de la fidelidad, del ocultamiento de paternidad, violencia física, psicológica y sexual, está teniendo en la afectación a su integridad física y psíquica. Bien, quisiera dar nada más una cintura muy apretada del amplio currículum académico que tiene el maestro Miguel Ángel Sarmiento. Por eso, él realizó los estudios de la licenciatura en Derecho en esta Facultad de Derecho, ha tomado diversos diplomados en Derecho Procesal, en Argumentación Jurídica, en Derechos Orales, Civiles y Mercantiles. En cuanto a su experiencia profesional, él ha sido abogado postulante, en algún tiempo colaboró para la entonces Secretaría de Comercio y Instrumento Industrial, en los gobiernos de la área jurídica, continúa con su actividad como abogado postulante, en el Instituto de Derechos Orales, Derechos Humanitiles, Familiares, en diversas instancias, en amparo y sobre todo en esta área de responsabilidad civil que se conoce, ahora, bueno, se ha hablado sobre todo, ustedes han hablado como Derecho de Daños. El maestro, desde luego, también tiene, ha dictado diversas conferencias, no nada más en esta universidad, en esta facultad, sino también en otras universidades, tanto de la Ciudad de México como del interior de la República, y todas ellas, hablando sobre todo de daño moral. Ya sin mayor preámbulo, les pido que le demos la bienvenida al maestro. Su maestro esté bienvenido. Muchas gracias por su asistencia. Iniciaremos con este tema que ya anticipaba un poco el doctor Fausto Razum, a la cual agradezco, así como al doctor Raúl Contreras, por esa oportunidad que nos dan de estar con ustedes. Vamos a poner un tema que quizás sea novedoso para algunos, para otros que estamos en este inmerso, en esta área, no lo es así. Realmente, el daño en la familia, daño en las relaciones familiares, poco pensable, como se refiere ya, en esta situación, que podamos tener demandas entre nosotros mismos dentro del núcleo familiar, entre un pueblo y que respecto del otro, o bien respecto de los hijos, a los padres, o bien entre los concubinos o en las relaciones de ellos. Vamos a entrar con estos conceptos. Primero, por ver, inicialmente, cuál es la situación, cómo afecta esas relaciones familiares, esa afectación a los derechos de la persona, esos sentimientos, en ocasiones el decoro, en ocasiones las agresiones físicas, las psicológicas, como son las humillaciones, los golpes, y cómo van a trascender directamente en esa psique del individuo, en esa psique de la persona, esa en ocasiones violencia familiar, cómo no es un hecho aislado, sino cómo va afectando y minando la psique del individuo, y la va degradando a hacerse menos valioso en sí mismo, en esa precisión para sí mismo y para los demás. Las conductas ilícitas que genera uno de los integrantes de la familia con respecto del otro, van a generar estos daños que van a trascender en un momento determinado para hacer presupuestos de una responsabilidad de una reparación. En ocasiones esa reparación puede llegar a ser económica, en ocasiones puede ser médica, en ocasiones puede ser la misma resolución o sentencia que se logra dictar, en donde se le haga el reconocimiento por parte de la autoridad de esa calidad de víctima y de ese daño que se va dando. Dentro de estos daños vamos a hablar de lo que es el daño moral en la familia. No obstante, en la familia se presentan diversas especies y clases de daño. De manera enunciativa, podemos decir, el daño emergente, el lucro cesante o daños y perjuicios. Se puede presentar el daño moral. También se puede presentar el daño a la pérdida de la oportunidad. También se puede presentar el daño al proyecto de vida. Todo puede concurrir dentro de una familia. En efecto, sí se puede dar todo este tipo de situaciones. Sin embargo, el tema que nos ocupa hoy sería el daño moral que se da en la familia. Iniciaremos con el concepto de qué es la familia. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que la familia se entiende por familiares, el grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Es un concepto muy general, muy amplio, pero en el que la actualidad abarca perfectamente lo que es la realidad en la familia. Asimismo, nos dice que es un conjunto de ascendientes o descendientes, o laterales, o afines, que viven juntos. Vamos a ver que este criterio es de alguna manera afín, adelante en la corte, lo está compartiendo en un amparo, en revisión. Enseguida tenemos lo que es una situación más doctrinal, o acá en el mundo, que la denota la familia, la afina la afina como una agrupación natural a la que se vea reconocido el carácter primario de la sociedad, al ser la relación en la que se finca y fundamenta la organización del Estado y la sociedad. Y al ser una institución natural, el Estado solo se va a entregar y salvaguardar esas relaciones entre sus integrantes, estableciéndose derechos y obligaciones recíprocos, reconociendo así como una institución de orden público y como tal la va a tratar de proteger. En relación a este concepto de familia que actualmente tenemos y que impera en nuestra sociedad, la corte ha establecido que es una realidad social cambiante bajo el resultado de la relación autónoma de entrar en una relación personal permanente, de una persona con otra, con una proyección específica de proyección de vida. Si esto lo conoce actualmente como impera en nuestra sociedad, realmente así se da. En estas relaciones donde lo fundamental es ese consentimiento de quererse relacionar y estar permanentemente con una persona, con un proyecto de vida, tanto en la igualdad como en lo común. Fuera de, a lo mejor, un papel que sería el matrimonio, un compromiso, un compromiso jurídico sancionado por el Estado, su deseo es permanecer libres. Y en estas relaciones de familia, como vemos más adelante en las clases, pueden entrar incluso hasta el noviazgo. ¿Sí? Conceder a una de las agresiones físicas o psicológicas o sexuales en el noviazgo, en tanto se generan dentro de ese ámbito, se pueden controlar como familia, daño moral en la familia. Entre estas clases de familia, o especies que en la actualidad no están quejando, o se están presentando no quejando, encontramos las dos más representativas, que es la familia en sentido restringido o familia nuclear, que ésta se integra por la pareja en sí, unida por lo en matrimonio, sus hijos, adoptivos o consanguinios. La siguiente que tenemos sería la familia en sentido amplio o extensa. Esta se integra por un grupo difuso, en que va la pareja, sus hijos, y los parientes colaterales, en línea recta o colateral. Ahí tenemos las demás familias, que puede ser la tercera de la familia monoparental, que se encuentra integrada, a su vez, por un padre, únicamente con sus hijos, puede ser el hombre o puede ser la mujer. De ahí de manera efectiva podemos decir la familia binocular, la familia de los adoptantes, autores, curadores, a la que se le incorporan los hijos adoptivos, o los sujetos pasivos de la guardia y custodia, que son también considerados como familia, para efectos del concepto y del tema de que nos ocupan. Tenemos también este tipo de familia ensamblada, que se integra esta familia por los hijos, que cada una de las partes ya tiene previamente a esa relación que pretende establecer. Y desde luego de esa relación nueva, van a tener cada uno de sus hijos, y los hijos que lo van a procurar en este sentido. Tenemos las familias de mujeres de personas del mismo género, también tenemos ya reguladas estas situaciones, y las mismas conductas de daño familiar, se pueden presentar en estas mismas familias. Las familias hogar son las que se integran, aparte de las personas que están unidas por razos consanguíneos o afines, tenemos las que llegan personas extrañas a la familia propiamente, pero al estarse integradas, forman parte de esa familia como una familia hogar, y serán considerados como familiares. Incluso, se ha establecido también que las relaciones de padrinazgo o madrinazgo, estas personas llegan a formar parte de ese núcleo familiar. Estos son, entre otros tipos de familias, porque siguen presentando constantemente, y a la fecha, por ahí una plática que se tenía con los profesores, decíamos que existen más de 25 o 26 clases o especies de familia. Ahora bien, como característica general de las familias, es importante resaltar algunos de los atributos que existen entre ellas, en las familias, y que se han caracterizado. Están conformadas por personas, entre los cuales existen determinados vínculos. Entre sus entidades existen relaciones de origen consanguíneo, o simplemente de naturaleza legal. ¿Cómo se van estableciendo esas familias? Pues se da más de naturaleza legal por las uniones de hecho, o bien ya colombian la aportación consanguíneo. O bien puede ser entre ascendientes y descendientes. Ello da lugar a vínculos de diversa orden intensidad, que venimos ya a un punto que nos va a ir ocupando poco a poco, que es los sentimientos, las cuestiones morales, principios éticos morales, principios jurídicos, económicos, y de auxilio o ayuda recíproca. Y vamos a encontrar esto incluso en el artículo 138.3 de nuestro Código Civil del Socorro y Ayuda Número que hay entre las partes, en las relaciones jurídicas familiares. Asimismo, entre los miembros existen derechos y obligaciones. Los vínculos existentes entre los miembros de un grupo familiar son reafirmados o consolidados por nuestro sistema jurídico, y no solamente a nivel local, sino también a nivel convencional. Y estos vínculos son derechos, obligaciones, deberes y afectadas. Como lo señalamos, en la Convención América de Derechos Humanos, al referirse precisamente a esta correlación de deberes y derechos que se establecen en la familia, se señala que las personas tienen deberes para con la familia, comunidad y humanidad, en consecuencia los derechos de cada persona estarán limitados por los derechos de los demás. Es muy importante. La seguridad de todos, sí, como un grupo familiar que integramos, y la justicia de ley común para con la sociedad. En el ámbito constitucional, si bien anteriormente se regulaba o se señalaba al matrimonio como una clase de familia, actualmente se está regulando a la familia. Lo que tutelamos actualmente a nivel constitucional es esta situación de la organización y desarrollo de la familia. Esa armonía y esa convivencia que debe regir entre las personas integrales de la familia. lo cual reafirma la Comisión Americana en el artículo 17.1 y la considera la primera funda elemento natural y fundamental de la sociedad, por lo que establece un deber de protección de la sociedad y del Estado. Entramos bajo ese concepto, ya tenemos que es la familia, cuáles son las correlaciones entre derechos y derechos, las diversas clases de esa familia. Tenemos que entrar aquí, a ver qué es el daño. En un concepto general, el daño puede significar deterioro, menustrado, destrucción, defensa o dolor que provoca en las personas cosas o valores morales o sociales de ámbito y que comprende las consecuencias sobre los bienes del sujeto, así como las repercusiones inmateriales. Es importante muchas veces porque el daño moral se puede presentar en las personas por haber afectado algún bien mueble material de la persona y no se sobreviene personas, cosas o valores, que el Código Civil lo establece perfectamente, hacer una distinción, o lo menos más adelante, entre dos artículos, el 1916 y el 2116 del mismo ordenamiento. En este sentido, tendríamos que el daño moral, y tendríamos un concepto general, que es esta afectación de los cabo anterior que sufre la persona en sus bienes materiales y inmateriales, por daño moral, en una concepción doctrinal, para poder entrarnos poco a poco más a formar temas, digamos que es cuando menos una afección primaria o pura a una lesión o a un interés jurídico, espiritual o extrapatrimonial, que ha de ser reparado al tener su contenido directamente subjetivo o espiritual. En este sentido, tenemos que el daño moral afecta la paz y la tranquilidad, y produce en el espíritu de los accionantes, de las personas, pesadumbre y desasos ciegos, sin perjuicio de menoscabar la consideración que como individuo merece en la vida, de relación a lesionar su credibilidad y reputación. Dicha lesión puede ser apreciada, en algunos casos, de manera objetiva y externa, sin necesidad de indagación de carácter subjetivo en la persona del damnificado. Tenemos algunos ejemplos en este sentido más adelante. Si bien que finalmente tenemos lo que es un concepto, lo que es daño moral, ¿y qué entiende que engloba esa aplicación de ese derecho subjetivo espiritual? Luigi Ferrarioni, hablando respecto a este tema, nos dice que el daño moral afecta a la paz, los derechos humanos también llamados fundamentales, que dicen que todos los hombres que sean derechos subjetivos, que corresponden universalmente a los seres humanos en cuanto a los datos de estatus de personas. Entendiendo por derechos subjetivos cualquier expectativa positiva de prestaciones o negativa de no sufrir lesiones, en un concepto general, adscrita a un sujeto, pero ya está por una norma jurídica y por estatus, la condición de un sujeto como presupuesto de idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y o su autor de los actos que son ejercicio de éstas. Dentro de estos derechos subjetivos, vamos a englobar parte de estos derechos de la personalidad, que estábamos hablando de lo que es el daño moral, estos derechos subjetivos o espirituales, extrapatrimoniales o inmateriales, que la ley nos reconoce y que realmente sea distinguido o llamado de alguna manera o de otra manera. Estos derechos de la personalidad son definidos como una categoría especial de derechos subjetivos que fundados en la dignidad de la persona garantizan el goce y respeto de su propia dignidad o integridad en todas sus manifestaciones físicas y propias del intelecto de esta persona. Bajo este contexto tenemos entonces que los derechos de la personalidad los vamos a encontrar en cada persona en sí misma como ente personal individual y que incluso previo a formar parte del integrante de una familia, sea papá, sea mamá, sea hijo, sea tío, tiene todo ese derecho. No lo han invitado a esos derechos, no van a perder esos derechos por el solo derecho de salir a formar parte de su individuera y formar parte de una familia. Y es que un de esos derechos personalísimos van a ser los que van a ser tutelados o afectados. En este sentido, ya una definición normativa que lo hace por una situación de la consecuencia de esos derechos nos dice el artículo 1916 de nuestro Código Civil, reformado en 1982, dice la afectación que sufre una persona en sus sentimientos, afectos, creencias, decoros, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos en la consideración que sí mismo tienen los demás. Estos elementos que son consecuencias de lo que es el concepto que dice nuestro Código Civil define al daño moral por sus consecuencias, no por lo que es. Cada uno de ellos, al haberse afectado a la persona, va a incidir en esta situación, en esta institución que es el daño moral. A su vez, este daño moral, tenemos que acreditarlo, sin embargo, aquí nos participamos, porque nos dice que habrá daño moral en esta reforma que se hace al Código, al artículo 1906, en 1944, dice que habrá daño moral, de hecho, se presumirá, que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. Esto es muy importante porque las relaciones familiares es lo que vamos a ver constantemente afectado. ¿Sí? En esas relaciones familiares que tenemos de manera cotidiana advertimos o se nos presentan en los planteamientos que como abogados postulantes o bien aquí en la academia nos formulan ese tipo de vivencias que se dan y que decimos que hay. De entrada, la cual es que nos da violencia familiar y hasta ahí nos quedamos. ¿Sí? Pero cuáles son las consecuencias de lo que incide esa conducta, esa afectación de ese daño. Y en este caso nos dice que hay daño moral de hecho o si fuera una situación de computadora se trae por default hay un daño y hay un daño moral de hecho. En este sentido, los daños en la familia pueden ver afectados sus derechos como ente individual y en sus relaciones familiares. Situación que atañe a bienes intangibles de la persona que entramos con los padres, hijos, sobrinos, nietos, abuelos. Él va a afectar sus sentimientos, su decoro, su honor, sus creencias, aspectos físicos y puede provocar todo esto humillaciones, dolor, que aunque no viene aquí está considerado como un daño moral. Y de acuerdo a la teoría de la fuerza civil, el que cause un daño a otro está obligado a reparar. Si partimos que somos personas, que somos titulares de derechos, deberes y obligaciones y van correlacionados en esa familia, así como tenemos el deber de convivir una relación con la vida sana y demás, también tenemos el derecho a que no se nos afecte, a que no se nos humille, a que no se nos presa, a que no se nos golpee, ¿sí? A tener un decoro, una reputación, un respeto recíproco. Y esa afectación, esa violación a esos derechos traía como consecuencia una violación a un derecho y como consecuencia al ocasionarlo un daño, ese daño traía la obligación de repararlo. No lleva en ese sentido. Entonces, por regla general, el que ocasiona un daño se encuentra un miedo de repararlo y en un sentido amplio la responsabilidad puede dar lugar a daños tanto materiales como inmateriales o extrapatrimoniales. Estos últimos también merecen la reparación perponial. Por regla general, como integrantes de la familia, tenemos que, en esas relaciones jurídicas, tenemos que convivir una armonía de respeto, de socorro y de ayuda a muchos y entre los coñujes de fidelidad. Pero por regla general, dice, esta reparación de la familia debe desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, psicoemocional, económica y sexual y tiene la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar. Y aquí habla de enfocarnos en una situación de violencia familiar y puede existir otras tantas. Dice, los integrantes a su vez al siguiente artículo del 3.23 nos refiere, los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar deberán reparar los daños y perjuicios que se ocasionen con dicha conducta. Con la autonomía de otro tipo de sanciones que este y otros reglamentos legales establecen, como pueden ser las cuestiones penales. Una vez que tenemos si se ha generado esa afectación a esos derechos de la personalidad de coro, reputación, sentimientos, humillaciones, maltrato, agresiones físicas, agresiones sexuales. Tenemos que estar, tenemos uno de los elementos para que se integre ese daño. Vamos a ver los presupuestos que van a ser la base y sustento del planteamiento que realizaríamos. Ya partíamos de que el que ofrecer listamente o contra las buenas costumbres ocasiona un daño y otro está obligado a repararlo. A menos que demuestre que el daño se ofrecó como consecuencia o culpa, culpa o la indigencia y el impuestrado de la víctima. Este artículo 323, no permite a los daños y perjuicios, lo que a su vez de una correcta correlación con el artículo 1910 y 1906 nos va a dar la pauta y sustento para esta demanda de daños que podemos plantear. Como regla general de 1910 nos habla de sobrar ilícito y esa culpa y ese daño, pero a su vez podemos hablar de un daño material, pero el daño moral como establece el artículo 1916 cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable de Dios tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero. Para que se entregamos elementos necesitamos tres elementos y este mismo artículo 1910 lo decía el maestro Martina Villegas nos da los elementos de lo que es la culpa que es un hecho ilícito, la existencia de un daño y un hecho de causalidad entre el hecho y el daño. Si analizamos el primero de los conceptos ¿qué es ilícito? Por regla general el hecho visto es toda conducta contraria a derecho ya sea que vive en una disposición jurídica o el deber jurídico de respetar el derecho por regla general. Asimismo se cobra con culpa quien falta quien causa un daño a otro sin derecho dicha culpa o falta se traduce en no conducirse como es debido esto es una conducta culposa es aquella proveniente de la negligencia o falta de cuidado realmente en este sentido no nos atañe mucho al tema sin embargo diríamos en las conductas en las relaciones familiares todas las conductas son culposas se quiere el resultado cuando una violencia familiar cuando hay un quebranto al deber de fidelidad cuando hay un cumplimiento de una obligación alimentaria hay una conducta culpable decimos el daño por lo que hace el daño es una pérdida de los cargos que puede ser material o extrapatrimonial o inmaterial de ahí desde un punto de vista económico el daño es la pérdida o menoscabo que una persona sufre en su patrimonio y el perjuicio y la progresión de la ganancia yo creo que ahí no tenemos inconveniente alguno y es muy claro pero en función del daño moral por su parte el daño por juicio extrapatrimonial o moral también conocido como daño moral es la pérdida o menoscabo que sufre una persona en su integridad física o cíclica en sus sentimientos afecciones honor y reputación es más claro para llegar más adelante en cómo podemos plantearlo cómo podemos advertir que hay daño moral en la situación del caso que se nos llegue a presentar entonces si ya tenemos lo que es el daño moral cuando se le da el perjuicio moral tendríamos entonces en conclusión un hecho visto puede definirse como la conducta culpable de una persona que le siona injustamente en la esfera jurídica ajena y con esta conclusión de este lo que es el difícil tenemos tanto al daño material como al daño inmaterial o moral si ya tenemos lo que es el listo cuál es la existencia del daño si se refiere no sólo al menoscabo registrado por el perjudicado en su patrimonio o daño emergente sino también al perjuicio que impide recibir las ganancias legítimas o lucros y el daño infligido a valores no cuantificables en dinero en cuyo caso se habla del daño moral estamos hablando directamente de la conducta del asesor a la víctima de la víctima al victimario sería la conducta sería la existencia del daño palpable muchas veces si lo ponemos un ejemplo práctico una violencia familiar cuando es golpeada una de las partes de los entiernes de la familia muchas veces es lesionado algún órgano alguna extremidad tendríamos el daño físico y materialmente comprobable y el tercer elemento sería el hecho causal entre esa conducta antifurídica o culpable la cual la norma nos está prohibiendo las relaciones jurídicas familiares y la conducta que se da que se presenta de manera cierta y determinada palpable aunque puede ser eventual hablaremos de un daño futuro pero siempre y cuando fuera consecuencia inmediata del hecho generador del daño esa híbrido que se hace ese contexto entre la norma y la conducta nos va a dar el nexo causal que es la consecuencia para su procedencia y atribución en cuanto a la clasificación del daño moral la suprema corte adoptado porque es el ordenamiento político donde esta clasificación como pueden tres puntos no obstante no es la única existen diversas clasificaciones de lo que es el daño moral nos da una dice en cuanto al primer punto del daño al honor el cual afecta a una persona en su vida privada o no o propia imagen en este primer punto si hablamos del daño al honor podemos hablar al prestigio podemos hablar si aquí hablamos de una situación de infidelidad puede caber perfectamente la situación las consecuencias vienen a ser veces internas directamente con la persona que la sufre y de manera colateral con cada uno de los integrantes de la familia en un segundo punto hablamos de los daños estéticos y refiere que son los que afectan la configuración de los aspectos físicos de las personas cuando la violencia física se genera el maltrato los golpes por piezas que mandan al hospital a las personas tenemos ahí una situación un aspecto físico hay un daño y aquí viene la dualidad de un daño moral por dos aspectos porque es tanto físico como el psicológico el ojo morado que trae la persona la mano fracturada el cuerpo quemado tenemos dos situaciones tanto físicos como psicológicos y hay daño moral en ambos el tercero los daños a los sentimientos o la parte afectiva del patrimonio que es la parte social que le llama la supremacorte y la doctrina estos sentimientos cuando viene un quebranto al deber la parte pasiva que lo sufre tiene que pasar por un proceso de duelo que puede durar de año y medio quizás dos años dependiendo de las circunstancias en que se haya presentado todo ese proceso va a tener que pasar y lo que restablece sus emociones sus sentimientos a una integridad psicológica en las especies ya de daños que se actualiza como lo vimos viendo la física que sería con los golpes en violencia para cambiar corporales también puede ser incluso en esta tanto física como psíquica la violación que hay entre cósmicos cómo se da y cómo se puede llegar a presentar cuando la persona sin su consentimiento es obligada a hacer actos sexuales que no desea cómo afecta en su psique cómo se siente humillada degradada y utilizada como cosa no hay un consentimiento hay un daño y muchas veces cuando se dan relaciones sexuales no deseadas va más allá porque viene un trauma psicológico aparte de que puede vivir un dolor físico el daño en la integridad física también conlleva esa situación si hablamos de violencia intrafamiliar hablamos de ese ámbito familiar que se desarrolla durante la familia esas humillaciones ese sometimiento esa angustia que se va generando día por día y se mantiene durante un lapso de tiempo prolongado cómo afecta y mina la psique del individuo dependiendo cada uno de los integrantes de la familia si son menores de edad si son mayores de edad si llegaron a golpear a usar armas contundentes punzantes cómo va a afectar si de manera constante todas las cicatrices van a estar de manera permanente aparte de físicas son psicológicas el daño en la integridad social lo refiere en relación a la consideración que derivado de una infidelidad puede llegar a presentarse ante las demás personas la forma como es tratada como es calificada afectando el derecho al desarrollo de la persona en ocasiones por sus preferencias sexuales que pueda tener la persona en este sentido ampliando un poco más el daño en la integridad física referimos que es la facultad es la facultad que ven las personas de mantener en columnes su cuerpo y su salud tanto física como psíquica una lesión en la integridad física como lo mencionas llevará a aparecer una lesión psicosomática y tenemos realmente el elemento para poder reclamar la compensación del daño moral una lesión recibida en el cuerpo o la salud consiste en el dolor físico moral ocasionado por la lesión la angustia y el miedo soportados en fin en el sufrimiento acargado a la víctima por una lesión el daño de la integridad psíquica es la modificación o alteración de la personalidad que se expresa a través de los síntomas y visiones depresiones bloqueos en ocasiones una lesión recibida en el cuerpo o la salud este tipo de lesiones incluso van minando la dignidad y la sana autoestima de la persona que va a requerir una atención psicológica durante cierto tiempo a fin de restablecerla a su salud mental y emocional para poderse reintegrar nuevamente a la familia y a la sociedad en cuanto a la doña literatura personal conjunto de cualidades físicas cíclicas y morales de todos de todos en humanos las cuales podrían ser protegidas y lo cual vemos que en las relaciones de familia no acontece se violan constantemente diversos artículos del propio código civil que es el artículo 138 ter 4 quintus sextos así como otros diversos y que nos dan pauta para poder demandar no solo la situación de una demanda de inmortal sino diversos daños a manera de conclusión puedo decir que coincidimos con el doctor Monsenio Durraste al sostener que las conductas en las relaciones de familia son comportamientos queridos por su autor considerados estrictamente hechos donosos y no culposos y se traducen en acciones o omisiones que persiguen un resultado a sabiendas y con intención de generar el daño si hablamos de una situación de infidelidad tenemos que la persona que la generó o la parte activa la está propiciando la está generando sabe a sabiendas que es el resultado sabe cuáles son las consecuencias si hablamos de una situación de una sexualidad no deseada sabe las consecuencias cada una de la violencia las cuestiones de lesiones golpes sabe las consecuencias sabe lo que está ocasionando donde lo anterior resulta sustentable y viable el ejercicio de la acción de reparación de daño moral por daños o ocasiones en las relaciones familiares al afectar sus derechos en la práctica el planteamiento ha sido poco explorado o casi no invitándose en muchas ocasiones al postulante o a la autoridad a tener para evitar la pretensión de infracciones de las obligaciones de derechos derivados de las relaciones familiares lo anterior se considera la indemnización o conversación según sea el caso del daño moral ocasionado a la víctima y que es la consecuencia de éste en esta práctica he dicho por parte de las autoridades muchas veces en nuestros planteamientos a pesar de advertir nosotros mismos que hay violaciones a derechos fundamentales a derechos de la personalidad nos dedicamos en nuestros planteamientos a requerir la violencia de las familias sin pedir las consecuencias la autoridad muchas veces no va más allá no obstante que por imperativo constitucional en términos del artículo primero constitucional tiene el deber y la obligación al haber afectado los derechos humanos tiene la obligación de reparar esos daños de buscar sancionarlos por lo menos inhibirlos inhibirlos para que nos sigan generando y respecto a este punto sobre la aplicación de la responsabilidad civil si es aplicable a la relación en familia tenemos dos precedentes que existen y ahí están numerados uno se sostiene que si es aplicable la responsabilidad civil a las relaciones familiares y hay otro que no lo sostiene en mi opinión personal sostengo que si es resulta aplicable remandar el daño moral en los asuntos de relaciones familiares sea de controversia de dolor familiar o sea con motivo de juicios ordinarios como puede ser divorcio o especiales de divorcio o ordinarios de pérdida de la patria de los estados en verdad juicios independientes de reparación de daños o bien dentro de los mismos asuntos demandas o contestaciones según sea el caso o bien por cuerda separada para demandar ese tipo de daños y no solo el daño moral sino todos los daños derivados que se generen y la obligación tendrá el deber de sancionarlos con todas sus consecuencias bajo el principio de una reparación integral ¿sí? se puede entablar demanda de cónyuges entre cónyuges de padres contra hijos de hijos contra padres y se puede dar con los elementos tipificar la procedencia del daño moral con esto termino la exposición en cuanto a lo que es la viabilidad de demanda de daño moral en las relaciones de familia bien maestro nos nos brindamos un espacio para preguntas y respuestas quisiera por favor hago una pregunta a nuestro maestro por favor compañero buenos días nuestros buenos días mi pregunta es ¿con qué base se cuantifica el daño moral o sea desde el punto de vista ya económico porque se supone que es el resarcimiento ese daño moral cuantificado a nivel económico sobre qué base o sea qué código o qué ley es la que establece por decir bueno el daño moral yo sé que existe un daño moral en donde se tiene que hacer todo un peritaje para ver las personas dañadas en este caso a veces los niños que sufren la violencia familiar o la viven la sufren porque delante de ellos les pegan a la mamá o les pegan a ellos y hay una cantidad de terapias psicológicas que tienen que tomar durante un determinado tiempo en base a un peritaje que se les va en un guaito y se dice no voy a tener que tomar un año de sesiones y eso se aplica a esa guantificación del daño moral pero hay otras cosas como más intangibles digamos o si tangibles que son si tuvo el ojo morado o la fractura bueno el tratamiento para todo el proceso de rehabilitación de la fractura de la pierna o de todo este tipo de cosas son tangibles pero en sí la parte tangible de la lesión social ¿cómo se fortifica esa estructura de la duración? De acuerdo el artículo 1916 en el último párrafo donde establece los cinco parámetros para su valoración y guantificación dice que es el derecho a lesionado la gravedad de ese derecho los ingresos de la víctima del victimario y las demás circunstancias del caso como regla general sin embargo en la doctrina y ya la corte también ha adoptado esta parte de la doctrina extranjera al demandar el daño moral podemos establecer una cantidad determinada el daño moral que se requiere en la atención médica la atención psicológica de gatos psicológicos por la atención son generados dentro del daño moral y son considerados dentro de ese concepto porque el daño moral puede generar daños patrimoniales que es de los que usted está refiriendo que es un daño y ese es cuantificable ese no tenemos ningún problema porque se va a determinar con base en la opinión del tratamiento psicológico cuál es el costo ese no tenemos ningún problema tener nuestro problema en la cuantificación y determinación la corte y la doctrina nos ha establecido si debe tener un techo un piso y un techo quedará a cargo del juzgador directamente con el material probatorio aportado el que va a determinar la cantidad podemos establecer si una cantidad hay otra opinión que nos establece nadie mejor que el damnificado para poder fijar el precio de su dolor sin embargo no hay una cantidad perfecta que pueda acercarse a cubrir ese dolor no existe quedará hay un punto si la autoridad ve que es excesivo tendrá que reducirlo pero también si ve que es mínimo la cantidad que está pidiendo por ese daño moral tendrá que equilibrarlo con los elementos que se le aporten al pudor va a ser dos cuestiones una es la valoración y la determinación del daño la valoración va a ir por elementos cualitativos que representan el daño ¿qué fue? como usted dice fue un ojo era el único ojo ¿qué edad tenía la persona? ¿era de la tercera edad? ahora hablamos de usted le decía de un brazo una lesión ¿a qué se dedicaba? era persona que practicaba artes marciales era un pintor ¿si? ver la actividad que se desarrollaba a nivel tanto a nivel histórico como a nivel futuro ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿todas de cómo las circunstancias van a orillar a la autoridad a determinar un punto en una cantidad cierta determinada? si no existe un tabulador no existe son parámetros de ponderación que quedan a cargo de la autoridad para poder determinar el monto sin embargo no obstante es óbice para fijar una cantidad ¿si? está más cierta determinada cuando fallece una persona ahí si tenemos un tabulador prácticamente ¿si? pero no hay un hay un piso y hay un techo y es la valoración y la cualificación de la imagen que ya dimos en la conferencia respecto también ¿alguna otra pregunta que tengan ustedes? por favor ¿podríamos considerar un daño moral cuando un papá o una mamá no dejan convivir con el menor ya sea con la mamá o con el papá? o sea que le digan no, no vas con tu papá ¿eso pudiéramos considerar un daño moral? si hay una negativa con la convivencia se está limitando y actualmente en eso decía es muy abierto se está limitando el rollo que olvida del menor si no existe causa justificada se está limitando ese derecho porque en dos situaciones el derecho a convivencia del menor es para con el padre ¿si? es el derecho alinado de para con el padre no es el derecho del padre para con el hijo según si acaso padre o padre pero si hay una afectación porque se pierde el contacto una visita que no se lleve a cabo o un periodo un mes dos de tres es irrefutable y es importante en la formación de desarrollo y crecimiento de la persona en su proyección psicofísica que va a ser ese menor o esa menor o cuando lo separan pero si hay un daño moral si se puede si existe porque aparte no solo el daño moral sino el daño al proyecto de vida la falta de la presencia de la misma paterna o materna en el desarrollo de los infantes o de los niños va a trascender en su edad adulta ¿si? y se puede evaluar a través de pruebas periciales que sea la otra ¿cómo se prueba el daño moral? a través de pruebas periciales ¿si? sería cuestión y iría sobre un especialista en psicología infantil por cierto sujeto a dar entorno con la alienación parental que si ya se se drogó o no ¿si? sería la idea si hay lo que pasa es que no es profundizado en los temas de lo que es el daño moral pero si existe si hablamos del daño por la violación al deber de fidelidad no estamos buscando la situación que ya derogada también del adulterio ¿cómo incide y cómo afecta en la psique de la persona el pasivo que reciente ese adulterio le va a llevar 6 meses por lo menos de dolor ¿si? de sufrimiento otros 6 meses para recuperar siglos 6 meses para tratar de reactivarlo requiere tratamiento psicológico lo estamos viendo de manera aislada a la persona pero si era la esposa o la esposa en ese caso y hay 3 o 4 integrantes más de la familia el daño moral directo lo va a resentir la persona misma el daño moral indirecto lo van a sentir los hijos y cada uno de acuerdo al orden que se ubique lo van a sentir de manera diferente y esto nuevamente a través de una prueba de la psicología podemos determinar y tenemos tanto el daño moral directo como el daño moral indirecto en esta cuestión de la referencia de la familia lo hablamos ahora en ese sentido a nivel social como se presenta la persona en la academia como se presenta la persona en su trabajo cuál es la pesadumbre que tiene qué necesita cuánto tiempo requiere esa es la parte de él y así en todas las relaciones familiares existen con un sinfín de la negativa de convivencia que muchas veces algunos hijos no permiten que el padre lo vea con los demás hijos o la madre o el aislamiento que hace pero no todos los elementos estos o no de corrupción sentimientos humillaciones angustias son derechos de la personalidad que inciden en la persona misma y pueden ser ejercitados vía a día no lo habíamos propuesto en materia familiar pero existe muchas gracias por favor ¿se podría proponer en una controversia de los familiares la acción del daño moral o no tendría que ser por separado? Es que yo de la idea que sí incluso con alguna cuestión se lo propone el controverso de los familiares porque la sanción muchas veces no va a ser económica muchas veces en cuestión del daño moral podemos tener la pura resolución y hará la desgracifacción o justicia para el damnificado si se va a pedir una cantidad económica la primera es que puede ser en un juicio ordinario y civil no en una controversia de los familiares porque el tipo de controversia va a regular otro tipo de situaciones quizá pudiésemos derivar de la controversia un incidente de daños daños y perjuicios ahí sí de manera colateral separada pero directamente la controversia sería manejar primeramente los presupuestos de la acreditación de daños pero después iniciarlos de manera colateral de la acreditación ¿alguna pregunta más? bien pues maestro en realidad maestro mirájense al miento le agradezco mucho el que nos haya hablado de este tema un tema muy interesante y que mucho gracias por la gran cercanía que hay entre los miembros de la familia bueno pues no se llega a tocar pero precisamente lo que se entiende es también que ustedes de sus estudiantes haya ahí una semilla para que para que pueda crear ustedes inquietud y cuando opten por el título de licenciado en derecho tengan la posibilidad de realizar su tesis recepcional sobre este tema es que maestro agradecemos mucho esta conferencia y les esperemos el mes de un fuerte aplauso gracias gracias aplausos 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 gracias